La volatilidad es uno de los adjetivos que mejor definen a los títulos de SACIR. Sin embargo, y pese a los bandazos desde que comenzara el ejercicio, el precio se está moviendo desde entonces dentro de un impecable canal alcista. Canal alcista en el que el precio se encuentra desplazándose con precisión milimétrica desde la base del canal hasta la parte superior del mismo de forma repetida. Dicho esto, cabe pensar que en el corto plazo buscará poner a prueba la parte alta del canal por definición resistencia ahora en el entorno de los 4,85 o 4,90 euros. Ni que decir tiene que si por un casual el precio consiguiera saltar por encima del canal, se aceleraría más si cabe las compras.